Vamos todos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar. Todos separados, vamos a bailar, todos a la pista, vamos a empezar. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Bueno, mi gente, vamos a bailar. Comenzamos suavecito, con la mano para adelante, para adelante, para arriba, para arriba. De nuevo, para adelante, para adelante, para arriba, para arriba. Ok, y ahora continuamos Con los pies a mover el esqueleto Izquierda 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 Y ahora a todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo qué le hacen los hombres? ¿Y cómo qué le hacen los hombres? ¿Y cómo qué le hacen? ¿Y cómo qué le hacen? ¿Y cómo qué le hacen? ¡Hacerme! Mua la colita, brita rica Mua la colita, brita rica Suave, suave, suave Todos abajo, 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 abajo Muevalo suavecido y vamos arriba, 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 arriba. Muevalo suavecido y vamos arriba, 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 arriba. Muevalo suavecido y vamos arriba, 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 arriba.